Tuve la necesidad de instruir no sólo temas como folclor, sino me tocó representar a un país vecino, que es Argentina. En Austria tuve la suerte de ser el fundador de la escena de tango en Austria. Organizaba diferentes festivales. Imagínense un peruano llevando el tango argentino en Austria. Miren señores los que nos toca, tenemos también el derecho. Entonces organizaba cursos, workshops, traía maestros importantes para el curso de tango argentino. Y dentro de todo esto compuse una canción con el tema Cristal, que este título lo presentaron en una película, una película que se llama The Rucker de Tanzlera. Ahí presentaron este tema que se llama Cristal. Bueno, aquí lo que estamos viendo son pasajes y fotos de luces de Broadway de aquel tiempo. Jóvenes valores en el año mil... Ah, ese soy yo. Bueno, casi igual, ¿no? Solo el pelo largo, ¿no? Bueno, esta noche quisiera presentar un tema, una composición mía, que lleva por título El túnel marítimo. Este tema me van a acompañar bailarines de aquella época, imagínense. He invitado a participar en este número a nuestros queridos Daniel Zambrano, Marta Giorgi, Jorge Armando Cárdenas, en representación a todos estos bailarines que en una época, digamos, representaron este espectáculo que tuvo luces de Broadway, el mejor musical peruano. Señores y señores, luz del conventillo. ¡Eso, el tango! ¡Se hizo macho! ¡A ver! ¡Llega, Rufa! Él, en el mundo de su cuarto propio, ella, le sirve pan y amor, amarrados en su espacio propio, conviven al ritmo de su realidad, pegando costumbres que giran en el patio de las muertas emigrantes que al abrirse y al cerrarse dan el canto de luchar. La porcelana que trajiste de tu casa, solo la usabas en momentos especiales, ya que venía de una tienda muy francesa, que mucho tiempo tú la quieres conservar. Son las costumbres que alimenta el conventillo, perfum y aroma de variados continentes, en contrapunto con los barrios ricachones, nace tu canto con el alma de arrabal. Abierta está, cerrada está, aquella puerta que se hundra en el deseo, tu voz está, se ha de escuchar, solo tu historia es el apoyo de tu casa. Cantando va, Jorge Armando, bailando va, solo tu historia es el apoyo de tu casa. Cantando va, bailando va, son las costumbres que alimenta el conventillo. Si te golpea la nostalgia, mira, el tiempo ya pasó, recuerdos que girando vuelven, conviven al ritmo de tu realidad, pegando costumbres que giran en el patio de las puertas emigrantes, que al abrirse y al cerrarse, la porcelana que trajiste de tu casa, solo lo usabas en momentos especiales, ya que venía de una tienda muy francesa, que mucho tiempo tú la quieres conservar. Son las costumbres que alimenta el conventillo, perfume y aroma de variados continentes, en contrapunto con los barrios, ricachones, nace tu canto con el alma de arrabal. Eso, lindo, gracias, gracias. Luces de Broadway, antes y después. Sí, señor, sí, señorita, bravo. Luces de Broadway, imagínense, señores, amigos, tango argentino.